Yo, soy un vagabundo, no tengo ningún rumbo, ni sé a dónde voy. Y yo, bajo el sol y las estrellas, dejando hoy mis huellas, en días de dolor. Soy un vagabundo, que va por el mundo. Soy un vagabundo, con amor profundo. Soy un vagabundo, que va por el mundo. Soy un vagabundo, con amor profundo. Por el mundo peregrino, sé que soy un soñador. No me paro en los caminos, si no hay sombra ni una flor. Qué tristeza y qué alegría, si no hay en quien pensar, mirar solamente el río. Yo, soy un vagabundo, no tengo ningún rumbo, ni sé a dónde voy. Yo, traigo frías y admiradas, de tantas madrugadas, que a mi alma despertó. Soy un vagabundo, que va por el mundo. Soy un vagabundo, con amor profundo. Soy un vagabundo, con amor profundo. Por el mundo peregrino, sé que soy un soñador. No me paro en los caminos, si no hay sombra ni una flor. Qué tristeza y qué alegría, si no hay en quien pensar, mirar solamente el río. Yo, murmurar y murmurar. Yo, soy un vagabundo, no tengo ningún rumbo, ni sé a dónde voy.